Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, el tabaquismo es la adicción que más muertes provoca en quienes lo consumen y entre las personas a su alrededor. Sin embargo, también se trata de una problemática social, sanitaria y económica sumamente difícil de combatir. Fumar no está de moda. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.